Cuando nos encontramos experimentando algún tipo de experiencia, una sensación, un pensamiento que de alguna forma genera miedo, preocupación o lo que sea, es simplemente porque estoy identificándome con ese pensamiento, estoy aferrado a ese pensamiento y todo lo que se tiene que hacer, paradójicamente entre comillas, porque es no hacer nada, es simplemente descansar en este estado de presencia, que es el que estamos hablando, que esto es lo que es, este es mi sentido de ser, es descansar ahí. Y si descansas ahí te das cuenta que ese pensamiento o esa sensación, o sea lo que sea, también continúa su rumbo. Es muy curioso. Entonces cuando empiezas a mirar la vida desde esa perspectiva te das cuenta de que todo cambia, pero mi esencia, mi experiencia de sentir que soy, no cambia, eso es permanente. Lo que pasa es que lo que lo hace esto aparentemente difícil es que a un nivel más profundo esa experiencia, esa identificación de creer que soy un individuo separado, no la quiero soltar. Esa identificación está, digamos, se sostiene a raíz de pensamientos. Por lo tanto hay ciertos pensamientos que yo no quiero soltar porque si yo suelto esos pensamientos o dejo de prestar atención a ellos, ¿quién soy yo? Si yo te pregunto quién eres, tú vas a ir a tu mente y vas a entrar en ese juego de pensamientos y me vas a dar todo tipo de información sobre ti. Me vas a decir que eres tu nombre, me vas a decir que eres hombre, mujer, me vas a decir el país que eres, me vas a decir inclusive si eres una persona que eres muy alegre, dice soy una persona muy alegre, si eres una persona que está muy tendencia a ser muy triste, soy una persona triste, o sea, se identifica a uno con todas esas etiquetas. Pero subyacente, el fondo subyacente es que simplemente soy. Y ese estado de presencia es inalterable, es intocable y nada puede de alguna forma alterarlo o cambiarlo. Ahí es hacia donde siempre se está invitando, esa es la invitación. Entonces ese espacio de presencia, eso que le estamos tratando de dar un nombre para efectos de lenguaje, es a lo que se le conoce como amor. Porque amor simplemente es. El amor no es una sensación necesariamente, no es una expresión específica, el amor es simplemente lo que es en todo momento. Dios es amor, amor es. Cuando yo le adhiero una historia a un sentimiento, a una sensación y la etiqueto amor, ahí es donde caigo en la trampa de creer que el amor es una historia. Y en ese sentido el problema es que todas las historias, todas las sensaciones, por ser pasajeras, eso implica que entonces el amor también tiene que ser algo pasajero. Porque si las sensaciones entran y se van, y si yo digo que yo siento amor hacia esto o hacia esta persona, porque hay un sentimiento que yo siento, ¿qué pasa si ese sentimiento no está ahí? Que el amor se fue. El amor no se ha ido. Lo que se ha ido es el sentimiento que es temporal, que yo cometí el error de asociarlo con amor, de etiquetarlo amor. Y ahí es como paso por alto el hecho de que amor es lo que soy en todo momento. No es algo que se le dirige a algo en específico, es mi estado natural en el que descanso eternamente. Y aquí es hacia donde esto está apuntando. Entonces, siempre el ejemplo que utilizamos es la de un bebé. Cuando el bebé, entre comillas, nace, ese cuerpecito, todavía el bebé no se ha identificado con ningún tipo de creencias, ni siquiera con la creencia de que soy algo. El bebé se experimenta como parte del todo. Por eso es que cuando tú agarras un bebé, por ejemplo, lo que tú experimentas es un amor incondicional, porque tú estás experimentando un estado de ser donde no hay juicio, donde no hay ningún tipo de creencias, ni interpretaciones, ni nada. Por lo tanto, el bebé no te juzga. El bebé es espontáneo. El bebé simplemente es. Él no se percibe separado de ti. Él siente que tú y yo somos, que todo es parte de él. Hasta que empieza a desarrollar esa capacidad de, entre comillas, aprender o discernir. Y ahí es donde sale el primer pensamiento, que es lo que se le conoce como el pecado original, que es otra forma de decir la caída, que es el pensamiento yo. Ahora, yo soy algo separado del resto. No sé lo que soy todavía, pero sí me siento separado, me experimento separado. Antes era uno con el todo y nada, no había nada, pero ahora me siento como que soy algo limitado. Esa sensación de limitación. Ahora, el bebé quiere volver a recuperarla, quiere experimentarse tan pleno como se experimentaba, como siempre ha sido. Pero como ahora se experimenta separado, está buscando esa sensación de totalidad, le está buscando ahora a través de la unión con el mundo. Se quiere volver a unir a lo que él es parte de. Entonces, encima de todo eso, empieza a asociar sensaciones placenteras con ciertos, digamos, con cierto condicionamiento, con cierto comportamiento. Y está tratando de mantener esa sensación de placer en todo momento y evitando las sensaciones dolorosas que él también asocia. Le enseñamos al bebé que si no se come toda la comida, lo castigamos, o al niño, lo que sea, y es malo. Él empieza a asociar y empieza a confundirse por completo porque ahora yo lo que quiero es ser bueno. Entonces, quiero complacer a mi familia, quiero complacer a mi mamá, quiero complacer a mi jefe, quiero complacer al mundo, quiero de alguna forma sentirme bien. Pero el problema es que ahora está tratando de buscar el sentirse bien a raíz de un condicionamiento, a raíz de lo que ha aprendido. Y ahora él dice, para sentirme bien tengo que hacer A, B o C. Tengo que comportarme de una forma a otra. Tengo que ser de una forma a otra. Cuando sea rico, cuando tenga esto, cuando tenga lo otro, cuando alcance todo eso. Todos esos son pensamientos y son puros condicionamientos. Eso es todo lo que es. Y curiosamente, a raíz de eso, constantemente, ¿qué es lo que se está pasando por alto? Lo que se está pasando por alto es la esencia que soy en todo momento, que ahora mismo está teniendo lugar. Esa esencia, esa sensación de ser ahora mismo está teniendo lugar y es independientemente de cómo me siento, es independientemente de lo que estoy percibiendo, es independiente de lo que estoy escuchando, de lo que estoy viendo, es independiente de todo eso. Cuando se descansa en ese espacio, independientemente de lo que se escucha, de lo que se perciba, de lo que se vea, de lo que se sienta, lo que hay es esa paz, eso, que es lo que soy en todo momento. ¿Vas? Y eso que soy en todo momento, que nunca cambia, está disponible ahora mismo. Y la pregunta es, ¿y cómo puedo acceder a ello? ¿Cómo puedo alcanzar eso? ¿Cómo puedo experimentar eso? Esa pregunta sigue surgiendo de la identificación con un pensamiento que dice, soy un individuo separado. Porque la realidad es que esto no lo puedes atrapar con la mente, porque la mente es el obstáculo mismo. Tú ahora mismo no puedes no ser, no puedes decir que no soy, eso es imposible. Te puedes creer que eres otra cosa, y como no has cuestionado esa creencia, estás actuando en función a esa creencia, no en función a tu realidad. Tu realidad simplemente es. La experiencia humana va a tener todo tipo de condicionamientos, todo tipo de experiencias, todo tipo de sensaciones, todo tipo de altos y bajos, y eventualmente va a tener un fin. ¿Ves? Pero nuestra esencia, que es el amor que somos en todo momento, que no es una historia, que es permanente, no tiene ni principio ni fin, simplemente es. Si te gustó el contenido de este video y te gustaría participar en alguno de los encuentros, toda la información está en la descripción abajo en este video. Habiendo dicho eso, que la paz se apodere de tu mente, para que el amor se extienda a través de ti. ¡Gracias!